La docente hizo un discurso de contenido político. Los seres humanos tenemos acciones políticas minuto a minuto. Con lo cual, una cosa es tener un posicionamiento político, ideológico, y otra cosa totalmente diferente es tener un posicionamiento partidario, o religioso, o lo que fuera, en un acto público. Razón por la cual, si su posicionamiento, que no es más que responder a los que dicen las leyes nacionales y provinciales de educación, los diseños curriculares, etcétera, etcétera, donde hablan de generar un ciudadano con un espíritu crítico y un pensamiento autónomo, el hecho de las palabras de la compañera cuando habla diciendo claramente que es una cuestión comparativa, de un momento a otro de lo que viene sucediendo, de cómo se repiten ciertas cuestiones, y cuál es el posicionamiento de una época y de otra época, es una situación sencillamente para la reflexión. Inclusive el inicio de su discurso dice una plaza sin vallas y sin represión, porque en realidad el día anterior habíamos visto un monumento a la bandera, vallado para unos pocos, porque el pueblo no estaba ahí, y con represión a los que querían llegar a estar en ese acto de liar a la bandera. El intendente hace un cuestionamiento y yo creo que muy lamentable, dice, para hacer política esperen las elecciones. Yo creo que para hacer política los partidos políticos esperan las elecciones. No obstante eso, la línea de educación, el jefe distrital de la ciudad de Necochea, pide a la inspectora del área que corresponde que inicie una investigación simple sobre lo ocurrido con la docente. Esto ya es un hecho donde dice, usted cometió o puede haber cometido una falta que hay que sancionar, cuando la docente lo único que hizo es pararse en un acto habiendo sido elegida por el sector de educación, o sea por la jefatura distrital, las personas de sus inspectores, para llevar adelante las palabras de ese acto. Entonces, mal se puede investigar a una persona que no solo hace lo que le piden por su función, sino que también habla y dice cuestiones que no afectan ninguna norma ni de educación ni social y que inclusive lo hace, yo diría hasta bancándose la situación de todas aquellas personas que no quieren escuchar otra situación y que la agreden en su agucha. Claro. ¿Usted, Julio, cree que la cosa hubiera sido distinta si, por ejemplo, el contenido de ese discurso de la docente hubiera sido exactamente opuesto al que terminó manifestando? Digo, si se hubiera manifestado a favor del aumento de tarifas, en un momento habló de... No sé si a favor, pero si no lo hubiera nombrado, si no lo hubiera nombrado, quién sabe hubiera sido diferente, o sea que hay cosas que indudablemente a mucha gente no les importa o les parece bien que se aumente la tarifa o que quede la gente sin trabajo, que sucede lo que sucede. Pero volviendo a lo que vos decías de la órbita de educación puntualmente, ella no falla en ninguna situación y por una cuestión que yo la desconozco, el jefe distrital pide una investigación con lo cual está pensando en que podría haber existido alguna situación sancionatoria. Claro. Esto es lo que Suteba toma en defensa de esta compañera y de todos los compañeros que puedan estar involucrados en situaciones similares. Porque con ese criterio, cuando vayamos al aula y pongamos en discusión distintos tipos de situaciones y de cosas que tienen que ver con la currícula que es prescriptiva, con los diseños curriculares y demás, podemos ser cuestionados porque no pensamos como quiere que piense, por ejemplo el director o el inspector o el inspector jefe o quien sea. Y en realidad, esto, la ley nacional y provincial de educación, habla claramente de generar un espíritu crítico. Y si tengo que generar un espíritu crítico, tengo que poner tanto una cara como la otra o por lo menos poner una cara para que después se pueda averiguar o trabajar sobre otra en forma colectiva o individual de cada una de las personas que están sentadas en una escuela.